esta es la reina busca la reina la reina la reina la reina esa no es la reina es mas grande tiene una patita mas larga mas amarilla es mas rápido para que esta para aqui busca la de peru ya se le perdió la reina como va a ser si la reina se le va le llena el mio a las africanas y el ayubante esta hirón cerdos después hay hirón cerdos imagínate la ayubante esa ahi esta ahi esta es que yo la vi ahorita si la vi es grande y esa es la reina si el sabe cual es la reina si aqui esta aqui esta aqui esta la reina mira como la protege aqui esta mira como la protege es mas grande la reina mira como la protege mira como la protege mira como la protege venga Pedro venga para enseñarte mira es mas grande ella no pica no pica es mas grande no pica la reina no la reina la reina esta alli la reina es mas grande la reina es mas grande mira la reina es mas grande no pica casi estamos en la finca villancampo esta el cubandero que me recomendó venga mi hermanito venga un momentico venga hombre se hace muy solidar confia en mi confia en Dios confia en mi se tiene miedo no se que la no te digas lo chinito no te digas lo chinito no te digas lo chinito no te digas asi porque te pica no te digas asi porque te pica donde tiene la ahi la tiene una mano de la reina viene aqui asi la reina no pica la reina no pica mira ahi esta el hermano el hermano el hermano tajen hermano se fue la reina aqui era el trabajador de villancampo hermano un siervo nebio cristiano predicador trabajando tirando machete y yo sacando africanas atacando abejas un dia me dieron un millon un dia me dieron 200 un dia me dieron 500 quien hace esto? yo ando buscando el trabajo no la gracia de Dios de mi chiste si hay que te sacaron del trabajo te botaron de la empresa te sacaron de la no te preocupes que Dios va a hacer un milagro Dios contra la gente Dios abre puertas dice el profeta dice el vestido de dios que cuando camina el hombre son graves enemigos aceptamos con él bendiciones Dios te bendiga wow bendiciones corto mi hermano